Estos dos equipos comienzan el partido empatados a punto. Me imagino que los dos buscarán una victoria para romper esa igualdad. ¡Que empiece a rodar la pelota! Cuatro a Samoa. Carlitos Tevez, quizás por acá encuentre la oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Él disparó, lo adquiere que lo tope y sigue. Lo dejó como estaca en sembradío. Mete que el arquero en el juego de posición. Abrazaque de meta. Xavi. Con la pelota Sergio Busquets. Ahora Jordi Alba. Lleva la pelota a zona de peligro. Pelota de Dani Alves. ¡Pero qué bonito, qué bonito! Y aquí se abre. ¡Bel disparo! ¡Había que meter las manos ante ese zapatazo! ¡Tiro de esquina que puede hacer mucho daño! ¡Giorgio Quilini! ¡No Quilini! ¡Esa pelota rebota en la defensa! ¡Gran visión defensiva para anticipar esa pelota! ¡Messi! ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Alexis! ¡Qué! ¡Metió el centro con una chancleta! ¡Le pegó horrible! ¡Le ha llegado muy bien el defensor! ¡Mirko Bucinic! ¡Con la pelota Sergio Busquets! ¡Ha terminado regalando el balón en el pase! ¡Será lateral! ¡Leksteiner! ¡Vidal! ¿Y ahora qué pasa? ¡Bucinic! ¡Esta pelota entraba en el arquero estado gigantesco! ¡Pelota de Dani Alves! ¡Leonel Messi! ¡Un defensor fuera de serie! ¡Cuántos no quisieran tenerlo! ¡Ahora Jordi Alba! ¡Se están adueñando de la redonda! ¡Se acerca y crea peligro! ¡Con la pelota Sergio Busquets! ¡Xavi! ¡Muy buena pelota! ¡La devolución espectacular! ¡Lo hace muy bien para quedarse con la pelota! ¡Mirko Bucinic! ¡Cuánto a Samoa! ¡Carlitos Tevez! ¡Ahí toca bien el balón! ¡Se abre espacio! ¡Puede ser una oportunidad! ¡Todo termina en un saque de meta! ¡Carlitos Tevez! ¡Ahora Jordi Alba! 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 ¡Carlitos Tevez! ¿Nos tendrá preparado algo impresionante este jugador? ¡Qué gran ayuda es cuando los delanteros se preocupan que los defensores rivales no salgan con la pelota controlada! Lo que hizo no es cualquier cosa Muy buena la entrada pero la pelota sí que suelta ¡Y la pelota que va! ¡Se escapa cerca! ¡Ahora Jordi Alba! ¡Sanchez! ¡Xavi! ¡Mirko Bucinic! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! ¡Muy difícil que logren superar a este jugador pasando por su territorio! ¡Carlitos Tevez! ¡Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón! ¡Cuánto a Samoa! ¡Mirko Bucinic! ¡Mirko Bucinic! ¡Se abre! ¡Le pegó un zapato! ¡Viene el portero y sigue en juego! ¡Ahí está! ¡Gol! Ha sido una de las mejores jugadas del partido Mario ¡Qué hizo la defensa! ¡Mirá lo vi que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo! ¡Mirko Bucinic! 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 Ahí está la lucha por el balón. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Mirko Bucinic. Klecksteiner. Es una bocha elevada que quiere encontrar a Tevez. ¡Uy, qué pelota metió! ¡El dispón! ¡Sampantas! ¡Hemos llegado a la primera mitad! Apenas 1 a 0. Mario, nos vamos al descanso. Pocas cosas que se pueden agregar. Lo único que decir, Fernando, que esperemos que mejore en este segundo tiempo. ¡Ha comenzado la segunda parte del partido! ¡Farturito Vidal! ¡Neymar! Esa pelota levantada va rumbo a Messi. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Tremendo disparo! Carlitos Tevez. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Ahora Jordi Alba. Sánchez. Este es Bonucci. ¡Ay, falta! ¡Pero la deja seguir! Se aplicó la ventaja, pero de cualquier manera el árbitro tuvo que pitar. Arturito Vidal. Carlitos Tevez. Ahora Jordi Alba. Pelota de Dani Alves. Buena carga. Ahora Jordi Alba. Alexis. Neymar. Y devuelve la pelota. Ahí está la pelota de cualquiera. Juega la pelota de Tango. Se lo está prestando el balón que cambia de dueño. Tiro de un zapatoso. Y lo que ahora se viene es un tiro de esquina. Barcelli. Barcelli. Esa pelota se queda en el arquero. A ver si sigue así el resto del partido. Carlitos Tevez. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Neymar. Chabby. Chabby. La chimbomba que cambia de dueño. Chiellini. Chiellini. Vidal. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahora se ve en el córner. Borucci. Iba directo a gol. Estaba el portero sensacional. Sánchez. No puede controlar el balón. Le pega y le pega bien. Enorme lo del arquero para contener este zapatoso. Ojo, arquerito que se ve en el tiro de esquina. Había que meter las manos ante ese zapatoso. Han perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posición de balón. Marquisio. Ahora Jordi Alba. Balón interceptado en la mitad del campo. Mirko Bucinic. Pegado a las rayas. Se queda con la pelota. Si quiere que lo cruce. Si quiere que lo cruce. El centro es bueno, pero mejor lo anticipo en el fondo. Ahí está la pelota de cualquiera. Xavi. Alexis. Toca rápido y bien. Gerard Piqué. Lionel Messi Messi Arturito Vidal Lechsteiner Se queda con la pelota en el costado Alexis Se abre el paso y puede ser una oportunidad Buen disparo Y con ese gol estarían empatando Bueno, ya vendrán más oportunidades ¿Por qué se apura? Si las opciones que tenían eran mucho más fácil El disparo sale muy desviado A punto de llegar el final de este encuentro Y ninguno parece quedarse con el triunfo Las jugadas que han armado Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Gerard Piqué Con la pelota Sergio Busquets Se están enfrentando por la pelota Los del fondo se imponen ahora Qué bien que ha jugado la pelota de Tango Mirko Businic El árbitro dice Son se acabó Ha sido una victoria enorme Tres puntos que los posicionan Los más altos de la tabla Bueno amigos Hasta acá llegamos Muchas gracias Será hasta dentro de muy poco tiempo Gracias Gracias San Con Disneyland Es como la pelota El Charter Cuatro La pelota Cuatro 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 Capit pies Entrenias Enrique Para el Centro Gracias.